LATINOS DEL MUNDO 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 Este Es como con más contenido ¿No? Pero es que ahora Gracias al streaming Eh Tenemos Un Tipo de contenido Mucho más abierto Que antes Bueno El internet Ni siquiera es el stream O sea ya Hasta una canción Es sin censura O sea Bad Bunny y no hubiese podido tener éxito en los 90. Nadie lo iba a colocar en la radio. No, bueno, pero lo están colocando en la radio, solamente que quitan la parte. Lo censuran, lo censuran, pero no tiene el mismo efecto. Cuando lo escuchas en la radio, a mí me da dolor de bola. Sí, porque está aquí. ¿Sí me explico? Bueno, pero es que creo que la radio perdió demasiado terreno. Y bueno, yo no uso radio, por ejemplo. Yo jamás uso radio. Ey, y yo no pago por televisión. Yo no pago cable. ¿Tú pagas cable? No, tampoco. Que basura, ¿verdad? ¿Quién paga cable? Yo pago por pura servicio de streaming. Yo también. Son mis bilis mensuales. Marico, mira, es tener vaina de, ¿cómo se llama? Tener cable. Es como, no sé, tener una tía que no quiere hacer más nada con su vida si no ve televisión. Porque, ¿quién utiliza el cable? Esos son los viejos. No, el que... Si te interesa ver Caso Cerrado, dale. Dale, bromo. Pero tú puedes agarrar y conseguir Caso Cerrado y streaming también. ¿Qué te pasa? Pero no es el nuevo, pero no es el más nuevo. Ah, ¿no es el nuevo? No, no, no. Recuerda que las tías están actualizadas en Caso Cerrado. Ya saben qué episodio va. Sí, sí. Es como las señoras que limpian con Venevisión Plus. Ay, sí. Pero ese Venevisión Plus más nunca lo escuché, ¿sabes tú? Me imagino que debe existir. Para las viejas. Sí. Lo que pasa es que el formato de la televisión está muy... No sé, es como Sonso. Hasta la publicidad. O sea, tú ves la publicidad y es como... Muy inorgánica. Es como fea. Es que es inorgánica. Es como muy forzada que las cosas funcionen de esa manera y todo tiene que ser un protocolo muy llevado que es como que te cansa. Bueno, a mí me cansa. A mí no me gusta. Lo que pasa es que hay que recordar que hay público para todo, ¿no? Hay público para todo y hay personas que todavía consumen demasiada televisión. Además que la televisión tiene todavía eventos mundiales muy importantes como el deporte. Como el Super Bowl. El Super Bowl a finales de la Champions o la Champions entera, la Liga, todos los deportes, tenis. Entonces, como que todavía sigue llamando y la manera en la que hace publicidad es una publicidad agresiva. Sí, súper agresiva. Entonces, obviamente... Oye, y ojo, no es nada más la televisión. Ahorita la publicidad... O sea, yo no pago YouTube, por ejemplo, y YouTube me bombardea. O sea, entonces es como que estamos también en una época donde ver publicidades agresivas es lo más normal. Pero, oye, usted hablando de YouTube y no pagarlo, ¿tú sabes qué extraño yo de Venezuela? Coño, que tú te metías en YouTube y no había ni una sola publicidad y tú te veías toda tu mierda y te digo, coño, me siento bien. ¿No te pasaba? En Venezuela tú no tenías publicidad. Pero es que también depende de hace cuánto te fuiste, porque el tema de la publicidad es que a partir del 2020 es que ahorita está fuerte el tema de la publicidad. Eso era lo que te iba a decir. Yo no me recuerdo si había publicidad cuando yo estaba en Venezuela. Yo creo que sí. No había publicidad. Como una pequeñita, pero aquí cada segundo hay una publicidad. Te escuchas y no te manda más el culo. Si puedes comprarte un carro en este momento, vas a disfrutar de todo. Y si no tienes ningún tipo de tasa de interés... Lo que pasa es que ahora está más fuerte la publicidad, yo también creo. Pero también depende del creador. Es que todo depende del creador de contenido también. Recuerda que el creador de contenido, si queremos monetizar más... Él puede permitirlo. ...hacer más publicidad. O sea que mientras... Exacto, tú eres el que permite. O sea que si estás pelando bolas, tú le pones publicidad cada segundo a esa mierda. Y que vamos a... No cada segundo, pero sí puedes poner el máximo de publicidad que puedes tener por la duración del contenido que estás lanzando. O sea, yo creo que... Si tienes una hora de contenido, creo que puedes meterle cinco publicidades. Creo que es algo así. No, güey, bueno. Pero es horrible tanta publicidad. ¿Ustedes creen que la censura en la TV y el libre speech del streaming hace alguna diferencia en cuanto a competencia y que se podría dejar de consumir la radio o la televisión solo por eso? Claro. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que... Vuelvo y repito. Como hay tanto público, el tema es que la televisión también es un lugar safe para las personas que son misógenas, clasistas, racistas. Marico. Es como una manera de guardar todos los pensamientos de mierda que tienen. Marico, esta es la opinión más arrecha que me han dado en mi vida. O sea, ahora... O sea, tú estás viendo el punto de vista que lo dijo. Es un lugar, una zona de confort para los súper conservadores. ¿Sí me entiendes? También, claro. O sea, ahora es al revés. Es que, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, las personas mis conservadoras están en contra de que Netflix meta relaciones homosexuales o que meta demasiado negro. Sí, sí. O están en contra de los movimientos de Disney y que la sirenita sea negra. O el feminismo, que la mujer sea protagonista. Como el pego con Depredador. Oye, a mí me gustó la película. Con el problema que hubo con Lightyear. El tema de las mamás que... Eso me parece absurdo. Obviamente es muy absurdo, pero en la televisión no pasa esas cosas, ¿verdad? Entonces, como... Como la manera que tienden de estar safe. De estar en su zona de confort. Más que safe, creo. En donde se sienten cómodos porque tal vez les incomoda ver ciertas cosas en el streaming. Pero tú piensas que, por ejemplo, existen dos generaciones. O sea, hay público joven que ve la radio y la televisión porque se sienten en una zona de confort. Y ellos están viendo un mundo diferente a través de los medios de comunicación que al que yo pueda ver porque veo Netflix, porque veo HBO y porque veo Disney, por ejemplo. Hay muchas generaciones. No nada más dos. Hay muchas generaciones. No, no, claro. No, bueno. Hay muchas generaciones. Estoy hablando de tipos de público. Bueno, no. Es que es infinito. Ese es el tema. Que tú eres también lo que consumes. Depende de lo que tú consumas de contenido. Tu opinión y tu criterio se va avanzando. Bueno, discúlpame. Yo soy gordo y no veo Masterchef. Entonces no creo que esa sea una razón para... Pero es que ser gordo no te debería definir. Mosca, fe. Mosca. ¿Tú crees que alguna serie... ¿Qué serie que hayas visto en tu pasado piensas que te haya definido como persona? Por ejemplo, si eres una persona en pro de los derechos humanos y no te importa si una mujer se besa como una mujer o un hombre se besa como un hombre X... ¿Piensas que alguna serie de tu pasado haya influido en esto? ¿O solo te nace ser así? Es que también... Es que es un tema también de crianza y depende de cómo fueron tus papás, ¿no? Yo creo que no es nada más del contenido que consumas. Depende de cómo fue tu hogar, puedes que seas... Sí, si tu papá, por ejemplo, es un bicho demasiado homofóbico, puede haberla de la manera de que o tú repudies ser homofóbico o seas como tu papá. Pero ahí me pasa eso. Pero ya va, depende. Mi familia es muy conservadora y yo soy todo lo contrario y creo que también pasa... Hay un poquito de rebeldía en eso, creo yo. Pero yo, ya va, pero yo soy diferente a ti. Yo vengo de una familia conservadora. Yo no soy conservador, pero yo poco a poco fui cambiando. No es que me volví... Pero cuando yo te conocí, eras súper conservador. Es que tú me cambiaste todo. Sí. O sea, yo sentí que... Aquí hay un trabajo. Sí, yo era un poco más conservador, coño, pero es que le voy a una... O sea, me conoce... Yo te voy a decir algo, Andrés. Así como tú lo conociste ahorita que te agarró y te empiezas un poco a preguntar y te sientes como... Wow, relájate. Madreco, literalmente él me llega a mí un día y me dice... O sea, literalmente me está conociendo y dice... Tenemos que hacer un video desnudo. Y yo... O sea, este huevo, o sea, menos mal que la esposa está al lado porque de hecho me va a coger. O sea, uno se pone a pensar, menos mal que esto es streaming y tengo todo el derecho de decir coger. Podemos decir lo que queremos y me hace feliz y voy a aplaudir por eso. Gracias. Lo que pasa también es que con respecto a lo que estás diciendo de que antes eras conservador y que ahorita no. Claro. O ya no tanto. No, bueno. Ya no sé ni qué soy. Eres tú. Eres tú como persona. Pero el tema es que el internet hizo que mucha más información llegara al respecto. Sí. Entonces todo lo que tú tenías de antes era simple desinformación. Es por eso que a mí, por lo menos en lo particular, a mí me aturda demasiado a la gente que es muy homofóbica, muy racista, muy clasista, porque es como, coño, te falta... Hay masiva información en el mundo que te dice que eso está mal. Claro. Y el hecho de que no lo quieras ver ya me parece algo que yo lo degrado inmediatamente. Digo, no, esto es una persona que no tiene una capacidad intelectual grande. Claro. Y yo lo veo más que todo no tanto por la información en cuanto a la información per se de que tú puedas saber ciertas cosas, sino a la información en formato experiencia. ¿Ok? Si tú no tienes una amiga lesbiana, por ejemplo, nunca has estado con una lesbiana, tú tienes una concepción de la lesbiana que alguien te enseñó alguna vez y juzgas algo que no conoces, ¿me explico? Y eso es lo que estás intentando supuestamente salvar a tus hijos que conozcan. Tú sabes que, hablando de todo un poquito, hablando ahorita de la homofobia y todo eso, hay un... Y como, bueno, todos aquí hacemos comedia, yo te tengo una pregunta, Andrés. ¿No has visto... Y esto creo que... Esto fue un live que yo tuve, un live que tuve y es un tema que un poquito no me agrada mucho. ¿El de los chistes? El de los chistes. Ahí vamos a hablar de eso, eso es un buen tema. Es un buen tema, el chiste o la comedia que hace referencia al gay y lo ponen en una situación como que es una exageración, como... La comedia, la comedia de antes, la comedia de Benevisión de los 90, que tienes al personaje cliché que no es gay, es marisco, vamos a decirlo así. Eso particularmente a mí, yo ya no lo veo como comedia, lo veo como una burla innecesaria. Cuando ya la gente, todo el mundo... O sea, yo he visto gays que son más serios que yo. Yo no creo que sea homofóbico ya, simplemente creo que está muy desactualizado y que no va con la era. No lo veo homofóbico, lo veo que no va a ningún lado. Lo veo como que... O sea, yo he visto gays ahorita que son más serios que yo. Exacto, exacto. Yo siento que él me puede coger a mí y yo soy el gay, ¿me entiendes? Y el tipo es el macho. Claro. No, yo creo que sí, está desactualizado. Se vivió en esa época, en esa época dio risa, pero no necesariamente... O sea, hay cosas que te pueden dar risa en 1980, como hay cosas que en 2020 te dan risa y tú lo llevas a sus tiempos y no va a cuajar en absoluto. Claro. O sea, creo que también es un tema de época y de cómo... Cómo cambia la sociedad. ...socialmente se esté viviendo, exacto, cómo socialmente se esté viviendo estos estándares impuestos. Estándares sociales, sí, sí. Bueno, pero si tú agarras a Marilyn Monroe y la traes a estos momentos, esa mujer está demasiado vestida. Mientras que cuando ella estaba viva... En esa época era la bomba sexual. Y desnuda, estaba desnuda para la época. Bueno, cada época ha tenido un agente de cambio en ese sentido. Madonna en su época era wow, o sea, la disruptiva y en esta época, bueno, tenemos que, creo que lo principal ahora sería Bad Bunny en ese sentido, ¿no? como que... y otras personas, pero... Hay referentes, hay referentes, hay referentes que hacen que las mentes se hagan un poquito más. Por ejemplo, ahorita, yo creo que además de Bad Bunny, está Dua Lipa, está Harry Styles. Harry Styles es brutal. Harry Styles a mí me encanta. Me encanta que se vista con vestido. Te pondrías una falda. No, a mí me gusta su música y su manera de ser. Me parece que es increíble y de una... Al final, todo el tema de la vestimenta de estos grandes artistas son expresiones artísticas también. Claro. No es nada más vestimenta para verse bonito, es una expresión artística de cómo ellos son. ¿Te pondrías una falda? Entonces, como que... Yo, sí. Sí, todos nosotros totalmente... Yo quiero una falda. Yo creo que una falda debe ser cómoda. O sea, imagínate esa bola. Yo me pongo una falda, lo que pasa es que yo soy muy grande, entonces, como que conseguir una falda, no... O sea, como que... No... Tienes que hacer cosas esas. Agarrarro una sábana y me la pongo... No te preocupes, yo estoy contigo, hermano. ir a H&M y no conseguir tu talla, mentira. Yo ya... Es que yo ya no voy a tiendas ni siquiera, yo compro todo online porque yo sé cuáles son mis tiendas favoritas y ya listo. O sea, me acabó. Ese... O sea, me evité ese sufrimiento. Pues, voy a ir a Sara, a Sara a ver ropa y ya, ¿sabes? Ay, qué horrible. Yo voy a Sara, pero yo estoy... Tú sabes que yo estoy en ese momento de depresión. Pues, yo tengo barriga, pero no estoy extremadamente gordo, entonces, es como que... Ah, mira, entró aquí, entró acá, cuando lo cierro... No, no, no lo lograste, gordo, asqueroso. Marico, yo parezco un palillo que se trae un bombón. O sea, yo tengo las piernas flacas, los brazos delgados y tengo la lipa, pero, o sea, polar, regional. Lipa, tecate. Son nudos. Sí, tengo un nudo. Son nudos. Soy un mecate con un nudo. Son liquipaper. Está bien, está bien. Acerca de... Retomando lo del internet y todo esto, Josh Harris ha dicho en varias ocasiones que de hecho... Pero no te metas con George, que nosotros le abrimos a George. George, todo culpero. Pero hay que hablar, pues, del libre speech. Y me hizo ruido que apoyó una decisión incluso de China, ¿no? ¿De China? Sí, que China no iba a permitir que ninguna persona pudiese decir ciertas opiniones en internet si no tienes un título avalado para poder decirlo, o sea, como un comunicador social para poder hablar en internet. Y George Harris siempre habla de eso, como que no todo el mundo debería tener un micrófono abierto y poder decir es lo que piensa porque no estás capacitado para hacerlo. Claro, pero entonces al final vamos a entrar en una sociedad donde van a haber pensadores y la gente no puede pensar. o sea, yo siento que el primer el primer paso a condenar a todo el mundo es censurar a la gente porque el tema es que a pesar de que hay gente que tiene opiniones controversialísimas y todo este pedo es que esas personas mueven o sea, esos debates mueven las mentes de mucha gente también. Hay muchísima gente que piensa de una manera y cuando o sea, por lo menos hay mucha gente que piensa con un caso muy básico. la gente piensa que Venezuela no es racista ni clasista ni homofobia y al final en Venezuela en verdad tenemos muchísimo de eso y es una realidad. Y se ve todavía acá y te puedo dar ejemplos digo que nos traemos ese pensamiento. Claro, salimos del mundo nosotros salimos del mundo con ese pensamiento entonces el tema es que por ejemplo ok las personas con el pelo rulo en Venezuela sufren muchísimo y de verdad sufren muchísimo con respecto a burlas y de que si tú te empatas con alguien con pelo rulo es como coño yo pensé que ibas a mejorar la raza entonces ¿qué pasa? cuando agarran a alguien y le explican como mira ¿sabes qué pasa? que esa opinión que te está diciendo es bastante racista pues quiero que sepas que es racista hay mucha gente que cuando lo vea desde un lado diga coño yo pensaba así y en verdad tiene mucho sentido de que sea racista y ahora ya no pienso así entonces al censurar a la gente no va a haber capacidad de mover fibras y de mover y de cambiar opiniones claro no puedes avanzar una manera una sola manera y te voy a dar un ejemplo es decir tú tienes que tener un título que te avale como escritor para poder escribir algo y que alguien más lo lea o sea alguien en el pasado que escribió un libro que de alguna manera ayudó a otra persona a pensar diferente debió tener un título de escritor yo creo que ¿quién escribió la biblia? es que o sea hay millones de libros o sea ya el internet existe solo que a menos velocidad vamos a decirlo así me parece que yo entiendo el punto o sea yo entiendo el punto de George Harris porque yo lo voy a apoyar la mentira no no realmente entiendo el punto de decir no queremos que las personas digan cosas que no sean realidad y que se vayan de ¿cómo se llama? de decir lo necesario y que arrastren personas confundiéndolas de la situación real ¿ok? es un punto es un punto el problema es que no importa si eso sucede porque si no existe esa información no va a existir quien vaya a dar la información ¿me entiendes? entonces necesita lo bueno y lo malo no todo va a ser real no todo va a ser mentira yo creo que todos somos necesarios pero también voy a decir un punto muy real hay mucha gente y sigue existiendo y seguir hablando de este tema que es el COVID donde la gente todavía con toda la información que existe dice que esa enfermedad no es real hijo de puta tienes un título ¿cómo tú me vas a decir esa mierda? ay que no se quieren vacunar pero tampoco quieren usar máscara entonces tú te quedas como que no importa si tienes un título o no si tú no crees en la información que te están poniendo en la cara un doctor entonces ¿de qué sirve ese título? no lo que te molesta a ti es que una persona que tiene menos que tú tiene la capacidad de mover gente eso es lo que a ti te molesta eso es todo eso me gustó eso es todo aplauso por eso claro claro es así Andrés pero coño sonríeme marico siento que dije algo mal no 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 o sea coño es la madre yo estoy diciendo yo es que marico dije algo bien no sé marico tú debes ser terrible como profesor una pregunta que querías tú que me lanzaron no llorica y que sí marico llora huevón llora no que es eso estamos estamos intercambiando ideas de expresarme expresate con amor ¿qué clase de expresión es esa? imagínate tú una expresión de validación es verdad Andrés imagínate tú el día que tengas un hijo y tu hijo papá tengo una ah qué bien hijo estás feliz totalmente coño el bicho se mata no vale qué dolor bueno o sea lo que pasa es que el tema el tema es que si tú empiezas a censurar a la gente y empiezas a pedir este títulos universitarios demasiada gente importante no va a poder comentar nada claro porque de verdad un título universitario no 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 te define en absoluto pero es que yo soy el tema es que papi yo te voy a decir una venida disculpa que te interrumpa yo soy abogado y yo cuando recibí el título no me ha hecho mejor persona de lo que estoy siendo ahorita a través de todos los trabajos que tomé y que me han hecho crecer como persona o sea realmente el título no te hace la persona lo que te hace la persona lo que te hace una persona en crecimiento es toda la es todo lo bueno y lo malo que has vivido y que te ha hecho desarrollarte en una situación en la que te hace crecer como un ser humano funcional y todo el contenido que consumes la experiencia que tienes claro claro porque todo el contenido que consumes y como tú como tú tienes una visión del mundo exacto pues el tema es que cuando mire yo soy antímano yo soy de allá de Caracas antímano y te estoy hablando que es un barrio y vivo ahorita aquí en Estados Unidos y de verdad cuando estás allá vives en una burbuja ¿cuál es tu burbuja? estar en el barrio total entonces a pesar de que tú quieras ver el exterior ves algunas cosas y como que de verdad tú pero todavía hay un mundo infinito de posibilidades que también lo vas a ir explorando mediante creces mediante te vayas moviendo por el mundo o por la vida Andrés pero tú explotaste esa burbuja increíble o sea antímano no salía de antímano el este para mí era increíble y de repente Miami o sea como me juego en el salto no normal antímano es un barrio antímano es un barrio barrio sí, sí, sí antímano no estoy de Caracas lo que pasa es que yo estudié en la Monte Ávila y también o sea mis papás se esforzaron en que yo estudiara bastante ok, ok aprendiste sí, aprendí un poco aprendí un poco entonces fue el título el que te hizo crecer no, no no me gradué ah, viste ya lo iba a joder y me salió con la cabeza de la boca ridículo yo voy a hacer el próximo no, es que me votaron por lo mismo por venir de un barrio por jugar mucha carta no era de los que jugabas póker truco, truco truco en la universidad estoy en ingeniería porque eres una plaga entonces no hay nadie que juegue truco que no sea una plaga que sea una plaga si querés pedir plaga como un jugador experto criminal sí soy vamos a llamar a la directora de su universidad a ver qué coño dice para que me dé mi título ay, dame el título chico él se lo merece él se lo merece tú todavía estás en Venezuela rectora y él está en Miami no joda él lo logró endeudado pero bien tío Sam te quiero tú te ha pasado que cuando estabas en Venezuela tú sentías que eras muy mente abierta y de repente cuando llegaste acá te diste cuenta que wow creo que no estaba tan mente abierta como pensaba como que me faltaba camino pues me faltaba camino no sinceramente no te voy a mentir en esta sin duda alguna hay un tema de que de que muchas cosas las que pensaban estaban mal me ha pasado me ha pasado totalmente y entonces como que también hay un tema donde te vas como deconstruyendo como persona y empiezas a entender cosas que empiezas a entender más sobre todo aquí en Estados Unidos lo que me pasó fue entender que nadie importa o sea que como que realmente nadie importa que todo el mundo sea como quiera ser simplemente que no le haga daño a las otras personas claro yo he conseguido el abuelo de un amigo de mi hijo el tipo es fanático de Dungeons and Dragons de calabozos y dragones pero nivel dios o sea tiene un cuarto así como este set lleno de figuritas chiquititas y él las compra como sin pintar y tiene un montón de brochas y unas lupas y él se dedica a pintarlas todo el día ¿quién es ese? el abuelo de un amigo el día y yo digo esto en Venezuela alguien lo tuviera y alguien te lo va a criticar y te va a decir pero eso te da plata pero eso no sé qué hermano eso le da paz al señor y punto y no le está haciendo daño a nadie nadie nada y es su paz y yo lo vi y el tipo orgulloso subaba y no relajaba nadie lo critica y yo marico yo voy a hacer lo que yo quiero hacer me compré un montón de cómics voy a leer mi mierda es que eso es así yo creo que uno tiene que hacer lo que uno quiere hacer y ya al final nadie importa al final somos unos seres de luz demasiado hippie no, no, no no, no no podemos poner demasiado hippie pero pero somos hippies hippies no somos nada no somos absolutamente nada estamos en un universo todo gigantesco nadie importa y que hay miles y miles y miles de años el tiempo que estamos viviendo es un suspiro no me los quiero imaginar ustedes dos marihuaneados a la que del mundo debe ser cool hablando ahí del mundo y que no nosotros somos seres de luz I love you ah, imaginarte ah, ok, ok imaginarme, imaginarme ¿no te lo quieres imaginar? claro, claro no, no quiero no quiero verlo jajajaja yo estoy bien así jajajaja mira, yo creo que llegamos no sé cuánto tiempo tenemos ya porque se me olvidó colocar esto no, ya estamos terminando ya estamos terminando ya estamos terminando no te piden más de mí jajajaja yo puedo darlo todo Andrés pero ya cómo te estamos cayendo dime, o sea dime cómo te sientes bien, bien, bien ya te sientes más cómodo mucho mejor ya te puedo seguir en Instagram ya me puedes hacer gracias yo te voy a hacer follow back sígueme y te sigo jajaja ¿te acuerdas de esa mierda? mire que sígueme y te sigo qué horrible y la gente después cuando tú no la seguías te odiabas o después la dejabas de seguir ¿ustedes se acuerdan del ping de BlackBerry? no, vale era una red social dura sí era una red social dura y más cuando ponías tu estado eso era eso era eran las historias de Instagram del pasado lo más duro eso era tu historia eso era así ponías y que estoy en X no sé en la quinta base no me jodas y todo el mundo que le vas a estar en la quinta bro te tengo una historia bien importante acerca de BlackBerry y de la vaina que te salía ahí como de actualización de que estabas escuchando marico y una vez a mí me mandaron un video porno por infrarrojo y el video porno decía porno y de repente yo no sabía que eso aparecía en las historias como las actualizaciones de BlackBerry y todo el mundo me escribía mira estás viendo porno y las tías las mamás las hermanas todo el mundo ¿qué estás haciendo? ¿por qué dice porno? y yo eso es una construcción social eso literalmente lo que te queda decir o sea antes de ver porno se veía mal ahorita todo el mundo habla claro yo veo porno ya está relajado y yo me masturbo ahora eso no basta tú dices la clase de porno que tú ves a mí me gusta porno de gente con enanismo y la gente mierda que arrecho y es como que wow que excéntrico ¿sabes? me leo más o menos es que totalmente es así ya 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 eso cambió es por eso que lo mismo le repito estamos en un tiempo donde nadie importa nadie importa esa es la mejor frase que le digo nadie importa nada importa hay que hacer un podcast que se llame nada importa nada me importa múdate para acá múdate para acá y hacemos uno que se llame nada me importa coño no 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 hay pendiente del frío marico yo me quiero mudar de acá pero no puedo o sea siempre hay algo que me hace quedarme aquí es como el coño de la madre yo me quiero mudar a Miami también pero siempre es que el tema es que hay una zona de confort invisible que yo no quiero aceptar sí sí claro yo estoy feliz aquí tú estás feliz aquí a mí me gusta aquí conformista me alegro me alegro conformista no puedes vivir en otro estado no o sea podría vivir si tengo un buen pago es la única manera que me muere que sea un negocio arrecho mira papi por el dinero uno se mueve y yo te voy a decir esto con el el culo tiene precio papi uno tiene precio para todo todo tiene precio si a mí me dice que me vas a dar un millón de dólares papi yo me voy para donde sea exacto ya pero de resto si no es por un buen trabajo o no no me mudo me gusta no bueno ya va si te dan un millón de dólares y te escribes para norcorea lo harías ah no pero estoy hablando dentro del país si me dan un millón de dólares y me dicen para norcorea creo que tendría con un millón de dólares tengo que ver cómo son los negocios allá y ver si funcionan con un millón de dólares pero es que no hay negocio pero tiene que haber un negocio yo entiendo pero tiene que haber un negocio de cogollos con el gobierno no no vas a poder no hay que ver ese millón de dólares y se lo lleva el mamahuevo ese si el millón de dólares no me funciona para nada no lo hago obviamente no ese millón de dólares te lo van a dar después de los 5 años que estés en norcorea no jodas no huevón qué lástima que al revés no es lo mismo son 5 años y después eres millonario o sea tú decides 5 de salir de esa mierda si me matan esos 5 años no jodas bueno como hay opciones de que te maten hay opciones de que te puedan matar en otra parte con el millón entonces tienes que analizarlo no 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 yo prefiero ser pobre aquí uff o sea ser pobre aquí es un nivel de vida aquí yo no soy pobre aquí yo tengo tarjeta de crédito soy pobre soy indeudado pero rico de corazón papi muchísimas gracias por estar aquí te queremos nos disfrutamos este episodio contigo un episodio diferente ¿verdad que fue diferente? sí, sí, sí fue diferente estuvo chill muchas gracias chicos no, no vale muchas gracias a ustedes les deseo a lo mejor y estamos aquí si vienen para Miami si quieren presentar por acá hablen claro seguro claro que sé arroba el casi que sé arroba el ego activado brutalmente honesto suscríbete dale like en la campanita esto fue brutalmente honesto gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.